La sociedad civil organizada en Chalco realizó una asamblea informativa para exigir la construcción del sistema de transporte colectivo Metro en la zona oriente del Estado de México, pues esta fue una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador. La estación del metro más cercana para comunicar a Iztapaluca, a Chalco, a Valle de Chalco, a toda esa región muy poblada del Estado de México y facilitar su comunicación con la ciudad. Los vecinos exigen al gobierno de la 4T se cumple esta promesa, pues advierten que un trolebus no sería suficiente para cubrir la necesidad de los usuarios que habitan municipios como Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca y la zona Volcanes. ¿Cuántos habitantes hay en Chalco, en Valle de Chalco, en Iztapaluca? Nosotros tenemos información de los últimos censos de población y vivienda que realizó el INEGE. El Instituto Nacional de Geografía e Informática reportan de que aquí en Chalco tenemos una población por ahí de los 365 mil, 370 mil habitantes y lo puede corroborar. Por último, los participantes de esta asamblea mencionaron que de no ser escuchados procederán a realizar protestas y marchas. Sin embargo, no nos atemorizamos. Vamos a continuar adelante hasta la victoria. Reportó Eduardo Becerril.